Ahorita estamos yendo a la farmacia a comprar unos preservativos y el plan es poner algo blanco adentro y mañana tratar de devolverlo. En Estados Unidos no puedes ir a la tienda y abrir un paquete de chela así y sacar uno o dos. Siempre tienes que comprar todo el paquete. Es distinto a acá, pero puedes abrir el paquete solo para sacar uno. Ya, compré el primer paquete y ahora toca ir a mi farmacia. Bueno gente, hay olas ahorita. Las olas están grandes, así que después de un paseo en bicicleta nos metemos al agua. ¡Para el agua gente! ¡Para el agua! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vamos a seguir en bicicleta más al sur hacia México a ver si vemos otras olitas por ahí chéveres. Ha salido el sol, increíble. Y bueno, bendiciones gente. Casi me choqué ahí. Pero el día está hermoso gente. Está increíble el día. La gente ya se puede pisar la playa. Es año nuevo. Están ocho días para que regrese a Perú. Estoy muy emocionado. Vamos a ver qué se puede hacer este último fin de semana que tengo acá. porque el próximo fin de semana ya me regreso a Sudamérica. Esto es una de mis playas favoritas acá en San Diego. Se llama Wind and Sea. Viento y mar. Viento y mar se llama. Ahí está mi amigo Miguelito. Ahí lo pueden ver. Miguel, saluda. Saluda la cámara, boludo. Saluda, saluda. Miguelito. Guachirre concha de tu madre. Me he comprado mi último cartucho. Porque me voy a Peruvia. Aquí dice Granddaddy Perp. Acá hay un par de cosillas más que te dicen los pecs de los widos. Me voy a agarrar un par de olas. Mira lo que dice ahí, gente. Así que me voy a meter. Casi muero, literalmente. Me agarró una lancha y me sacó de agua, gente. Era una locura, olvídate. Ahí me están jalando la lancha. Te dije que iba a parecer igualito a esta bebé. Compré ayer y tengo los recibos. Por si acaso voy a enseñar los recibos. Aquí tenemos los paquetes y vamos a tratar de devolverlos. Yo compré ayer unos preservativos. Y me fui a un burdel y todos se rompieron. Quería ver si se puede devolver. Ya. Está en Cafarma. Sí, o sea, lo había comprado por allá, pero todas las tiendas no son iguales. No, cuando haces devolución o cuando haces reclamo tiene que ser en la misma tienda. Pero este, permítame, la fecha de calentidad. Buenos días. O sea, lo compré ayer. Y como te dije, me fui a un burdel. Porque todavía tiene expiración el 2025. Sí, es que todos se rompieron. Me fui a un burdel. Ah, ya. En todo caso tendrías que ir al 28 de julio cuando lo compraste. Ah, ok. Ayer compré unos preservativos aquí y me fui a un burdel y ninguna funcionó, todos se rompieron. Quería ver si se puede devolver. Ok. No, es que todos se rompieron y quería ver si los podía devolver. No, no se puede devolver. Pero, o sea, ninguno funcionó. No se fue. No, no se puede. No hay nada que puedo hacer o llamar a la compañía o algo, no sé. Es que eso es con el laboratorio. ¿Eso qué? Con el laboratorio. Con el laboratorio. Porque sería un error de fábrica, no de nosotros. Nosotros no abrimos el producto. Ah, ok. Es de la fábrica. Sí, porque se rompieron todos entonces. No se puede devolver. No se puede devolver. Todos los preservativos que compré se rompieron. Entonces, quería ver. O sea, no creo que son buenos. Sí, el conveniente es que, o sea, pero estaba sellado todo tal cual. No, todo estaba nuevo, pero... Claro, todo estaba nuevo. Y me fui y lo usé todos y cada uno se rompió. De repente también puede ser que no lo haya como que usado bien o muy tosco. No haya manipulado. Puede ser. ¿Ya ha usado antes esta marca? Durex, sí. Sí. Pero... No sé. Sí, pues como le digo, en este caso difícil porque ya lo abrió. Entonces, acaso ahí como que la devolución ya no sería, no se aplicaría. No se puede. Por parte del producto no se puede. Claro. Sí, en ese momento sí ya no se podría. Si fuera el producto después de sellado para un cambio ahí de repente sí. Ok. Pero como le digo, como ya está abierto, entonces ya no se podría. Bueno, entonces, o sea, fue con mi novia, no quiero que, o sea, que tengo baby. Una pregunta. ¿Tienen la pastilla del día siguiente? Y eso, eso funciona como que si, si lo pongo en un batido todavía tiene los efectos? Porque no quiero que ella sepa, solo quiero darle porque ella no sabe que se rompieron todos. Ah, ella no sabe. Pero, este, yo creo que en todo caso debería decirle, pues para que ella sepa que está tomando. Porque la mayoría de la pastilla del día siguiente, claro, es un método anticonceptivo de acción de emergencia rápida. Pero, siempre y cuando falle, en este caso por lo que se ha roto. Sí, sí, ella falla. Claro. Pero creo que debería decirle, ¿eh? No la va a dar, este, no la va a hacer tomar así nada más. Sí, es que no quiero que ella sepa, no sé si ella quiere tener bebé, pero... Ah, no, yo creo que es normal, pero tendría que decirle, pues, porque no le va a dar también sin que ella sepa, ¿no? Oye, mire. Es que se rompieron. El chico compró ahí preservativos, pero dice, como se llama, este, que... Lo abría todo y se ha roto. O bueno, yo me imagino que él al usarlo no lo sabe bien, y se ha roto, ¿no? El chico piensa que de repente, este... Se piensa cambiarlo acá, pero acá ya no se puede, porque ya lo ha abierto. Sí. Ahora quiere, este, como se han roto, obviamente como no va a hacer su efecto, este, quiere hacer que se nos haga tomes la partida del día siguiente, pero sin consultarlo. Claro. Claro. Yo le digo que le digan. Claro. Habla con tu enamorada. Dile, ajá, que obviamente sea roto preservativo, y que... Dile, pues, para que tome. Ok. Porque todavía está dentro de los días, pues. Sí. Tienes que tomarlo lo más pronto posible. Ok. Dentro de las 22 horas. Ok. Ajá. Ya, muy amable. Pero ya no se puede cambiar. Ya no se puede. Sí. Eso es lo que pensé, pero... Porque tengo recibos, ¿no? Y más que es todo, todo sellado. Ok. El recibo te puede, te puede valer cuando de repente, este, vas a cambiar un producto, uno por otro, porque tienes la tal cual sellado, intacto. Ok. Ajá. Sí, pero te acaso que le digas. Sí, voy a decir. Claro. Ya, gracias. Sí. Ayer compré esos aquí, y todos están malos, todos se rompieron. Y quería ver si lo puedo devolver. Tengo el recibo. No, la volución ya no, ya no. Es que todos se rompieron, todos no son, no fueron buenos. No, al momento de manipular, seguro, tendría que consultar por acá. O sea, todos se rompieron, y quería ver si se puede devolver, porque no fue buen producto. Es que yo le pude hacer un cambio de evolución por último. Sí, cuando no lo haya abierto. Si no está abierto, si te acolpe, pero si ya está abierto… Este producto viene sellado, acá le entregamos y será sellado. Sí, pero es que no funcionaron bien. Es que se rompieron con mi novia, pero ella no sabe, entonces no quiero tener un bebe. Si compro la pastilla del día siguiente, lo puedo poner en un batido, funcionan los defectos todavía, para que no saben, para que no sepan, para que ella no sabe, si ayer, pero ¿cuánto cuesta eso? No quiero saber porque quería devolver esto para comprar esto, ¿cuánto cuesta la pastilla del día siguiente? Ya tengo que agarrar más plata, gracias. Ya saben gente, si se rompe un condón no lo puedes devolver. Ya Miguelito es un poco tímido en frente a la cámara. Chau. Chau.